Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Colegs. Hoy voy a hablar de futbolistas juveniles colombianos que se encuentran en el exterior. Y la verdad, qué mal momento para ser uno de ellos. Primero, tenemos obviamente la competencia interna. Para nadie es un secreto que Colombia está llena de jóvenes talentos que día a día trabajan y se sacrifican para poder sobresalir en el difícil mundo del fútbol. Segundo, la prioridad de trabajo en la Federación Colombiana de Fútbol la tiene la Selección Colombia Sub-23 que buscará un cupo para los Juegos Olímpicos de Río a mitad de este año. En estos momentos, las selecciones Sub-15 y Sub-17 de Colombia no tienen un director técnico. Por ejemplo, la Selección Colombia Sub-17 no se reúne y no trabaja desde finales de su participación en el sudamericano en la categoría en marzo de 2015. Es decir, vamos a completar casi un año sin trabajo en una selección tan importante como la Sub-17 que seguramente generará un vacío muy grande para aquellos jugadores de élite que venían siguiendo un proceso y que seguramente reforzarán la Selección Sub-20 en un futuro. Tercero, sin cuerpo técnico no hay seguimiento ni para los jugadores que están dentro del país ni mucho menos para aquellos que están fuera de las fronteras. En Fútbol Colegs somos conscientes del gran talento que hay dentro del país pero también sabemos que hay un grupo de jugadores colombianos que están en el exterior que merecen por lo menos una oportunidad para mostrarse en un microciclo de trabajo. Por eso, en las próximas semanas estaremos hablando con un grupo de jugadores que hemos seguido y que consideramos que por lo menos podrían tener una oportunidad para mostrarse. Comenzamos hoy con Juan Pablo Garcés, un canterano de la Real Sociedad y que viene realizando un buen trabajo con el equipo español. Veamos qué nos dice de su actualidad y qué piensa de la Selección Colombia. Hola, soy Juan Pablo Garcés, canterano de la Real Sociedad. Mi desempeño en esta temporada ha sido bueno, aunque al comienzo de temporada comencé con lesiones, pero al final me pude retomar mi nivel y pues he marcado cuatro goles y varias asistencias. Esta temporada he notado que he mejorado en el tema de la resistencia y he madurado en el estilo de mi juego. Pues el aspecto que podría mejorar sería en el juego aéreo porque esta temporada he marcado muy pocos goles de cabeza. Pues en estos momentos tengo contrato con la Real Sociedad de Estado en junio de 2016 y como en estas categorías se renueva cada año, pues la meta es poder renovar con ellos nuevamente en junio. La verdad es que no, porque para eso trabajo duro día a día, me esfuerzo al máximo y pues para alcanzar el nivel que se necesita para estar ahí. Poder ser tenido en cuenta una nueva convocatoria, porque lo máximo que le puede pasar a un jugador de fútbol es poder representar a su país con la camiseta de la selección. Y mandarle un saludo a Fútbol Colex y a toda la gente que me ha apoyado. Un abrazo y Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de Fútbol Colex y nos veremos en una próxima entrega.